Talk to you on the beat Eres hermosa En cualquier manera que te vea Definirte sería un trabajo De más de mil horas Y es que tú Haces enamorar al que no cree Porque tú Haces que mi cora al pecho a golpee De una manera que para Nada normal Que alguien me llame un doctor Siento que se me va a parar La respiración Sin mi calma Si veo desnuda Tu alma Conocí tu miedo Y tu duda Conociste lo mío Y me aceptas Como para no darte el universo Con sus estrellas Ilumina mi vida Como si fueras parte de ella Detrás de un hombre Que triunfa Hay una mujer que te guía Para hacer mejor día a día Puedes pensar Que por dentro tú eres fría Pero yo que te conozco Si que estás llena de vida Porque te amo aquí al infinito Multiplicado por otro infinito Y eres mi inspiración Mi inspiración Mi inspiración La razón de que mi corazón Se exprese de esa manera La musa de mi corazón Mi corazón Te dejaste de la manera Que a mí no lo esperaba Fuiste la pintura Que mi lienzo Necesitaba La musa Que mi álbum No ocupaba La figura maternal Que para mi futuro Si yo yo buscaba Nunca va a tu frente En contra de la adversidad De los pies a la cabeza Me tramite seguridad Eres el arroz Que necesita este Jack Ya dibujé en mi cabeza Un futuro contigo Y que de calidad Mi compañera Hasta el final No se comparan No nos podrán No fuiste la primera Y que mata Quiero que sea la última Hasta que se me acaben los días Hasta el final Hasta el final Y solo tú Y de mi inspiración Y de mi inspiración Y de mi inspiración La razón De que mi corazón Se sienta de esa manera La razón La inspiración De que Mi alucin Mi musa Eres mi musa Musa Cante Y te Chica de sangra Son